Tocheros, tocheras, espero que estén increíble. Yo aquí estoy en mi calendario anotando los días para el comienzo de la temporada regular. No me malentiendan, la pretemporada me encanta porque me da oportunidad de conocer a esos novatos que pueden ser una locura en lo que se viene. Pero la temporada regular te lleva al límite. De hecho, es por eso que amamos esta liga y no solo esto, a manera más abierta el fútbol americano. Y es por eso también que estamos aquí. Reunidos en Touchdown MX. Y el video de hoy va a tratar sobre los 5 mejores dúos de jugadores que pueden ser un problema para los corebacks. No necesariamente tienen que ser a las defensivas. Como podrán observar, habrá posiciones algo variadas, pero que terminan siendo una pesadilla para los corebacks rivales. Sin más que agregar, mis hermanos, mis hermanas, bienvenidos. Antes de comenzar, quiero mencionar que esto no es un top. Simplemente son mis 5 dúos favoritos de caza mariscales. Ustedes, por favor, compártanme acá abajo quiénes son sus favoritos o si me faltó alguno que mencionar. Quiero comenzar con Los Ángeles Ramsey. Estoy hablando de Aaron Donald y Leonard Floyd. Emparejar al 3 veces jugador defensivo del año. Con otro chico siempre garantizará un lugar en mi top. Donald no solo destruye la protección de pase desde el interior. No solo destruye siempre doble protección hacia él. Su atletismo, explosividad y energía implacable permiten a otros deleitarse con enfrentamientos uno contra uno. Floyd se ha convertido en uno de los mejores caza mariscales complementarios en el juego al confiar en su rapidez de primer paso y su motor ininterrumpido para desgastar a los oponentes. Junto con Aaron Donald, que prácticamente se lleva siempre el centro de atención, Leonard Floyd va a causar muchos estragos en la división y contra los oponentes de Los Ángeles Browns. Simplemente una locura este dúo. Tenemos que ir con uno de mis dúos favoritos. Shaquille Barrett y Jason Peer-Powl en los bucaneros de Tampa Bay. Es muy difícil nombrar a solo dos jugadores con el sistema defensivo de Todd Bowles, que utiliza un enfoque de bombardeo pesado que le da a cualquier defensor con la suficiente habilidad una oportunidad para atacar al coreback rival. Barrett y Peer-Powl son una combinación mortal desde el borde. Con sus habilidades complementarias de pase y carrera, utilizan un enfoque basado en la potencia con sus manos y con maniobras totalmente explosivas, dando problemas desde el borde. Ver a estos dos chicos jugar y cómo se complementan en todo el sistema defensivo de los bucaneros de Tampa Bay es una locura. Aquí también, si me permiten, quiero mencionar a Devin White, un chico que totalmente beneficia al sistema de los bucaneros y que se ha convertido en una pieza fundamental para atacar a los mariscales de campo. Tenemos que hablar de un equipo que sí o sí tiene que estar aquí, que no puede faltar y que hoy por hoy considero es el mejor front seven defensivo. Estamos hablando de Washington Football Team, particularmente de Monte Sweet y Chase Young. El dúo de la franquicia de Washington se ubica como el tándem de ventaja más atlético de la liga. Sweet y Young están construidos como superhéroes y sus habilidades de pase rápido muestran sus superpoderes, velocidad, atletismo, poder y explosión. El coordinador defensivo Jack del Río no tiene miedo de darles rienda suelta a una variedad de acrobacias y juegos que les permiten utilizar su rapidez superior de primer paso y sus habilidades de manos para poder así destrozar a los tacles ofensivos. Teniendo en cuenta que estos dos jóvenes jugadores todavía están averiguando cómo potencializar esas herramientas, imagínense cuando estos dos chicos evolucionen a su versión final. Una locura y un problema para toda la división este de la nacional. En el número 4 tenemos a los jefes de Kansas City con Frank Clark y Chris Jones. Siempre la ofensiva de este equipo es quien se lleva a los reflectores, pero no tenemos que descuidar a dos de los jugadores más disruptivos de toda la liga. Jones es un defensor interior monstruoso con manos pesadas y una rapidez furtiva. Tiene la capacidad de abrirse camino entre los bloqueadores interiores o confiar en algunas maniobras finas de brazo para ganar sus batallas uno a uno en el interior. Clark es un ala defensiva rápido como un gato, pero que tiene un motor como de Harley Davidson. Produce innumerables capturas en el segundo y tercer esfuerzo negándose a ceder en una sola de las jugadas. Con todo esto mencionado, no es de sorprender que estén aquí. Estos dos chicos generan una sinergia impresionante y que definitivamente todos los corebacks que se encontrarán a su paso deberían de ser bastante precavidos para evitar un desastre. Quiero mencionar al último equipo y son los cardenales de Arizona con dos veteranos, Chandler Jones y J.J. Watt. Si estos dos veteranos no llegan en conjunto a un número de capturas de dos dígitos, créanme, va a ser un fracaso. Si bien es cierto, quizá incluir a Jones y Watt en esta lista sea un premio más que nada a su trayectoria, es difícil descartar un tándem que se ha combinado para 198 capturas en su carrera y 11 temporadas con al menos 10 sacs año con año. Son un dúo que si llegan a su mejor forma o reviven los viejos tiempos en los que estamos acostumbrados a verlos, van a ser uno de los mejores dúos y créanme, van a entrar en un top 3. Si están sanos, dos dígitos en capturas va a ser bastante sencillo para ellos dos. Al menos, de manera muy personal, quiero ver a J.J. Watt rompiendo la liga una vez más, ya que las lesiones han mermado su carrera. No sé si sea una última cabalgata para este ala defensiva, pero que yo quiero verlo explotando como hace unos años es una realidad. Para mí, estos son los mejores 5 dúos de caza mariscales a tener en cuenta en esta nueva temporada. Como mencioné, por favor, ustedes compártanme acá abajo todo lo que opinan. Para mí es muy importante. Recuerden que el debate siempre beneficia al conocimiento, pero siempre de una manera respetuosa. Si este video te gustó, por favor, regálame ese super like. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas? Estamos a nada de que comience la temporada regular. Y qué mejor que acompañado de ToyonMX, uno de los canales más viejos de fútbol americano aquí en YouTube. Mis hermanos, mis hermanas, les agradezco por todo y nos vemos en el siguiente video.